Y Morena está en la añoranza queriéndonos llevar a 1930, cuando era la época de los caudillos. O sea, es que es así de sencillo. O sea, nosotros estamos construyendo, la verdad, el sistema político moderno de México. Unos queremos adaptarnos a la realidad para el mejor México posible y otros creen que el mejor México posible es cuando había una persona que venía y era un caudillo. Eso no viene al caso hoy en día en el mundo de hoy. Este gobierno es el mejor ejemplo de que el presidencialismo, como lo entienden algunos, no sirve para nada. Esta actitud de un gobierno presidencialista exacerbado, los resultados son miserables para el país.